Buenas noches y bienvenidos a nuestro espacio electoral de Canal 9 Soria en el que dedicamos a la capital y a los municipios más grandes de la provincia y en el que en este caso esta noche es turno de Soria y contamos por ello también con el candidato con Fernando Castillo de la formación política Vox y le saludamos, muy buenas noches. Buenas noches Adrián. Bueno, si le parece también al candidato vamos a comenzar ya con los tres bloques que planteamos y con los nueve minutos para convencer y empezamos con cuál es su apuesta por el urbanismo de su municipio. Muy bien, en Vox tenemos claro que al hablar de urbanismo y al hablar de cualquier otra gestión municipal hay dos principios que deben ser transversales. Uno de ellos es sin duda la transparencia y el otro es la priorización del interés público. Tras 16 años de gestión del gobierno socialista de Carlos Martínez nos encontramos con que esa transparencia y ese interés por proteger el bienestar del interés público de los sorianos pues ha brillado por su ausencia. Si hacemos un pequeño relato histórico de las actuaciones urbanísticas en Soria nos encontramos desde inoperancias, negligencias hasta verdaderos escándalos. Si empezamos con ese aparcamiento del cual ya hace unos años que estranguló la posibilidad de unir la ciudad de Soria con su parte norte con su parte sur y que luego significó en su superficie la colocación de unos tanques metálicos que son auténticas aberraciones urbanísticas, nos encontramos ya con un primer problema. Podemos seguir con otra relación urbanística como es el mercado municipal, un edificio sobredimensionado y que además no encaja de ninguna de las maneras con su estructura moderna dentro de ese casco histórico de nuestra ciudad. Nos encontramos por supuesto con un problema urbanístico como es la gestión del Cerro de los Moros que si bien empezó con la negligencia del Partido Popular pues el alcalde Carlos Martínez lleva 16 años sin haber sido capaz de resolver esa gestión que tiene que priorizar ese interés público por proteger una zona sensible de Soria. Mi grupo municipal cuando esté en el ayuntamiento sin duda acometerá todas las actuaciones debidas para proteger esa zona de especial sensibilidad porque así lo dicen los informes técnicos que avalan el que de hecho esta actuación no costaría ni siquiera dinero a las arcas municipales. No solo haremos esta actuación sino que además solicitaremos la declaración de Vic para la margen derecha del río Duero. Siguiendo con este relato histórico urbanístico de la ciudad de Soria nos encontramos con el último de los escándalos, la quinta planta famosa del edificio Pajaritos, lo que supone también una auténtica parodia de lo que puede ser la gestión municipal por la que por cierto nadie ha dado una explicación coherente, se han intentado modificaciones del plan general urbanístico y bueno últimamente sabemos de que se ha hecho una permuta como por una parcela. En definitiva una serie de actuaciones en la historia del urbanismo soriano que han perjudicado gravemente a los vecinos de la capital. Por seguir con el presente y por seguir con el futuro que parece que este equipo de gestión municipal tiene previsto hemos de tratar los temas del ladoquinado que sin duda nos supone una ciudad incómoda para las personas mayores, incómoda para cualquier persona con dificultad de movilidad e incluso bueno pues un suplicio para los vehículos que además por esa estrangulación de la ciudad triplican lo que es el recorrido en cuanto a espacio para ir de un sitio a otro de Soria. Se nos plantea y de hecho tenemos que plantear también al señor Carlos Martínez por supuesto si va a hacer alguna medida encaminada a eliminar esos adoquines y que cuente a los sorianos con antelación si va a ser capaz de decirnos si esa zona de bajas emisiones la va a situar en Soria. Desde luego nosotros, el grupo municipal Vox, su propuesta urbanística es eliminar progresivamente ese adoquinado de la ciudad para lo cual ya hemos pedido proyectos técnicos que avalan la posibilidad y lo haremos en la mayor parte de lo que sea posible de la ciudad. Por supuesto podemos anunciar a los sorianos que bajo ningún concepto pondremos una ciudad de bajas o una zona de bajas emisiones que está comprobado además en otras ciudades donde se ha colocado que ha disminuido la venta de los comercios del centro de las ciudades y también queremos recalcar que vamos a intentar hacer un estudio de viabilidad de volver a comunicar la zona Soria Norte con la zona Soria Sur para que barrios como ahora mismo es el Calaverón no se encuentren en la situación que estamos. Pues apenas cuatro minutos, también le preguntamos qué plantea su formación política para mejorar el empleo y el sector empresarial de su municipio. Bien, el Soria ha dejado de ser motor de nada. Prácticamente la capital de provincia que antes era un poco la que tenía que tirar de los grandes municipios de alrededor y de toda la provincia como digo ha dejado de ser motor de nada. Todos tenemos claro que el futuro de esta ciudad, el futuro de nuestros hijos que ha sido lo que me hace acometer este intento de un cambio político en la ciudad pasa sin duda por la atracción de empresas que generen empleo, atraigan riqueza y fijen población. Al final el fijar población sin duda es lo que va a conseguir que esos servicios públicos que los sorianos demandamos y a los cuales tenemos derecho como cualquier otro ciudadano puedan ser instaurados en Soria de la manera que merecemos. Claro, esta afirmación es muy sencilla y todos los partidos políticos supongo que hemos pasado por esta sala y hemos dicho lo mismo. El problema es decir, ¿cómo lo va a hacer el partido político Vox? Pues lo tenemos muy claro. Queremos hacer un clúster de empresas, es decir, proyectos de I más D, proyectos innovadores que vamos a buscar en lo que entendemos como semilleros de esos posibles proyectos que son las empresas tecnológicas, las grandes compañías y por supuesto las universidades y también empresas pymes de Soria que deseen ampliar nuevas ramas de negocio o deseen ampliar nuevos proyectos de innovación. Esos proyectos jóvenes, por decirlo de alguna manera, tienen que ser asesorados desde este punto de vista. Ya hemos hablado con la Cámara de Comercio y hemos consultado, valga la redundancia, con otras consultorías externas como puede ser SECOT, que funciona perfectamente en otras provincias y entendemos que esas consultorías son las que tienen que encargarse de que la viabilidad de estos proyectos sea posible. A partir de ahí buscaremos líneas de financiación que puede ser la propia Junta de Castilla y León que tiene un semillero de esos fondos para estos jóvenes proyectos que en su inicio necesitan de ese pequeño impulso. Por supuesto, a nivel municipal les facilitaremos la rebaja de cualquier impuesto, el suelo gratis y todo lo que esté en nuestras manos para que sea posible que esa implantación se produzca. Además, queremos que haya una pata final, permítaseme la expresión, que haga que los profesionales cualificados que necesiten esas empresas nuevas, esos proyectos nuevos e incluso los proyectos de empresas que ahora mismo están en Soria, los encontremos aquí mismo a través de la petición a las entidades que correspondan de cursos de formación profesional que puedan dotar de esos profesionales capacitados. Pues a mediados apenas un minuto para que nos explique cuáles son los principales proyectos de su municipio. Hemos visto que tenemos una ciudad incómoda, hemos visto que tenemos una ciudad que urbanísticamente es un desastre. Por supuesto, sabemos que tenemos una ciudad cara, vamos a bajar el IBI progresivamente y el resto de impuestos hasta el porcentaje que lógicamente sea posible marcado por la ley. Tenemos una ciudad que además hemos encontrado en los últimos meses un aumento de la delincuencia terrible. Por lo tanto, queremos una ciudad más cómoda, más segura y más barata. Nos queríamos parecer a las ciudades grandes o a núcleos urbanos grandes en cuanto a las cosas positivas y resulta que nos estamos pareciendo en lo negativo, en esos impuestos altos, en el poco empleo y en la falta de seguridad. Vamos a recuperar una Soria segura, vamos a recuperar una Soria aprovechosa y atractiva para las empresas y vamos a recuperar una Soria más cómoda y también más barata. Ese es el compromiso de Vox para todos los sorianos. Pues tiempo cumplido. Candidato, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a vosotros. Mucha suerte de cara al día 28 de mayo. Muy amable. Nos encontraremos para explicar los resultados. Gracias. 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 Gracias.